Se rumorea que el próximo gran evento de Marvel Studios será Avengers Secret Wars, y cuidado que este video contiene spoilers. En los cómics varios universos empiezan a colisionar, y puede que en el MCU pase lo mismo, por ejemplo que el universo 1610 choque con otro, destruyendo a este universo en el proceso. El personaje de Reed Richards es sumamente importante para esta historia al igual que el Dr. Doom. Sabemos que a lo largo del multiverso Marvel tenemos universos como los del Peter 2 o la versión fílmica del universo 1610, donde tenemos al Spider-Man de Tom y a los Vengadores. Pongamos este ejemplo, estos dos universos chocan y se termina destruyendo el universo de Peter 2, algo así pasa en los cómics. Aunque después el Dr. Doom termina siendo un mundo donde múltiples versiones multiversales de estos personajes habitan, y aquí es donde entran personajes como Deadpool o los X-Men. Pero sí, Secret Wars es una historia que involucra más a Reed Richards y al Dr. Doom, ya que este último le roba a su esposa y a su familia. Yo creo que esta cinta sí se tardaría algunos añitos en salir, ya que va a ser un evento cinematográfico enorme.